Ecuador se prepara para una nueva era. Yachay tiene que ser uno de los motores que nos cambie la mentalidad, que nos cambie el chip a los ecuatorianos y que nos haga ver el mundo de una forma distinta. Los primeros alumnos iniciaron el camino del conocimiento. ¿Te imaginabas que iba a ser así de exigente? O sea, un poco, pero no tanto. Yo me imaginaba que sí, yo decía, va a pasar una mala noche, un poquito, pero no, o sea, no estoy durmiendo. ¿Lo tienen todo para alcanzar la excelencia? Los detractores. No me hace lógica que tengamos que desvestir un santo para vestir otro. Los defensores. Uno se da cuenta que esta es una búsqueda de algo distinto, no hubo una universidad de Betisa y Bizarro. Un reporte sobre la apuesta más ambiciosa del gobierno para cambiar el futuro del país. Es apostar a que la economía genere riqueza a partir del sector terciario llamado conocimiento, creatividad e innovación. Yachay, ciudad del conocimiento.